Ahora, ir a los matinales tú sabes que rinde. No quería pelear hoy día, pero no tengo remedio. No, pero está bien, está bien, si no estás peleando, es tu punto de vista. Pero ir a los matinales rinde, lo veíamos en la encuesta KDEM, Joaquín Lavín, que si bien baja bastante, sigue siendo el mejor espectado, el alcalde Carter que irrumpe. Pues se arrumpe, ¿y cómo en el rumpir? Si se compró una carpa, ¿se aquí usan los indigentes? Va de canal en canal, yo creo que hace meses que no duerme en su casa. Con todos los buenas personas que lo encuentro. Pero ya está bueno, ya al senador Osandón se le están empezando a inflamar los ojos, Osandón. Así empezó el primer ministro de Inglaterra y terminó con respirador mecánico al borde de la muerte. Hombre, ¿qué está esperando? Bueno, ya está acordado. ¿No cree que porque su cama tiene un crucifijo, Jesucristo lo va a salvar? ¿Está guardado el senador Osandón, producto del... Vino, estuvo el viernes... Guardado y se raja hablando todas las mañanas en los matinales. Pero lo hace igual que tú. Que descanse, hombre. Vino, pues, ¿dónde ir? El bicho lo tiene inflamado. ¿Y por qué me comparas a mí con él? Porque tú también estás en cuarentena, a eso me refiero. Está guardado, igual que tú en cuarentena, no es que venga. Pero estuvo el viernes acá y mandó a la mitad del canal, que somos, la mitad del canal somos cuatro, a cuarentena, a cuarentena... Obligada, obligada. Sí, estamos... Ahora sí que estamos bien mal. No, yo lo digo, señor, Guardito, querido, porque se trata que los miércoles nos reamos un poco. Pero mire, Guardito, tiene los ojitos inflamados, Osandón. Y el bicho se va a las mucosas, primero. Johnson, al primer ministro inglés, empezó por una conjuntivitis. Sí, pues, claro. Y él, como ha chorado, se levantaba el pelo, andaba en bicicleta y de repente, ¡pum! Terminó en la UCI del hospital de no sé dónde, en Londres. ¿Y qué me dices de...? Si yo veo a Osandón con los ojos cada día más inflamados. ¿Y qué me dices de don Rabindranath Quinteros, de tu tierra, un hombre al que tú conoces, que actuó de una manera tan irresponsable, trasladándose en un avión a Puerto Montt, endosándole algún nivel de responsabilidad a la enfermera? Bueno, pero es que ahí, mira, Eduardo, esto amerita parar, detenerse un poco, porque yo le tengo gran respeto y le tenía, porque ahora lo estoy revisando. Ya. Está... Don Rabind llegó a la décima región, concretamente a Puerto Montt, relegado durante la dictadura. Él se transformó en un ser entrañable para los que somos de Puerto Montt. Y fue el eterno alcalde, brillante alcalde que tuvimos, gran persona, sencillo, cercano, campechano. Pero, como el Partido Socialista no le ha ido muy bien en las elecciones, miraron en su mapa y dijeron, traigamos a don Rabindranath Quinteros grito y plata. Te quiero sacar de ese espacio medio enojoso de tener que pegarle a los políticos porque son irresponsables, porque no hacen lo que tienen que hacer, porque da rabia que siendo dentista, ¿cómo no atina? Que dice una cosa, después viene el... Sí, no es cierto, pero yo le... Viene el colegio enfermera y le dice, ¿cómo se puede echarle la puerta con la enfermera? Si usted es dentista, tiene que saber.